Este martes, en Fanáticos Vlogs. Bienvenidos al primer avance del mejor programa deportivo de El Salvador. Esta noche no te pierdas el color de la jornada 5 del clausura 2018, entre los albos de la Alianza y los coyotes de la UDAS. Además, tendremos la previa más completa de la fecha 6 del torneo, donde los emplumados de Club Deportivo Águila buscarán sumarte a 3 en casa cuando reciban a Isidro Metapán en el Estadio Juan Francisco Barrasa. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Fanáticos con el signo más, en Instagram, en Twitter, arroba Fanáticos21. Fanáticos Vlogs, lunes a viernes, 9.30 de la noche. Canal 21, tome el control.